Bueno, la policía le cayó encima, en realidad con las manos en la masa a una banda que eran el terror de Lima Norte, de los hoteles de Lima Norte. Empezaron y le echaron la puntería de las cajas registradoras y terminaron atacando a los huéspedes de los hoteles. Esta es la historia de María Orla. Su nombre, César Alfonso Mesa Roberts, tiene 56 años, es un ex oficial de la policía que pasó 24 años en prisión sentenciado por homicidio calificado. Un ex policía que se escondía bajo la fachada de un empresario, pero que en realidad era el líder de una banda criminal que estaba aterrorizando a lujosos hoteles de Lima Norte. Desde hace más de 20 años fue retirado de la institución y del cual también sabemos que incluso del año 91 tiene un registro por un homicidio calificado. Es decir, este sujeto en los años 90 ha estado cometiendo hechos delituosos de gran magnitud. Cuando sale del penal continúa en ese mismo camino. Estamos viendo las evidencias, ha recuperado su libertad el año pasado y ahora lo vemos siendo el cabecilla de una banda criminal. Videos exclusivos muestran como un ex oficial de la policía lideraba una banda criminal que ingresaba a reconocidos hoteles de Lima Norte para arrasar con todo el dinero que encontraban en las cajas de seguridad. El minuto a minuto, antes, durante y después de un asalto que terminó con la captura de cuatro peligrosos delincuentes. Su manera de accionar es circular con estos vehículos, verificar estos establecimientos, hacer una labor previa de cómo está la parte interna, cuántas personas hay y luego pues ingresar raudamente al interior, retirar todas las especies de valor, principalmente dinero de efectivo. La cámara de seguridad externa registra el paso de dos misteriosos personajes por la calle paralela al Hotel Princesa. Es la cuadra 5 del Girón Salaberry en Los Olivos. A las 4 y 24 vemos a los mismos sujetos, pero ahora en una esquina cuya vista va directo a la puerta de ingreso de este hotel. En este instante, la cámara lateral nos muestra el paso de dos personas, uno con bermuda y gorra y el otro con un buzo azul. Al pasar por la puerta principal, dirigen la mirada hacia la recepción del local. Al mismo tiempo, el sujeto de camisa roja cruza la calle. Lo sigue este jovencito de buzo negro. Un tercer sujeto aparece en escena. A simple vista, no tienen apariencia de estar ebrios, tampoco de buscar un lugar para hospedarse. El hombre de rojo sobrepara unos metros delante del local. Gira y señala la puerta de ingreso del hotel. Los sujetos que lo acompañan siguen el rumbo. Uno, por la misma acera donde se encuentra el local. Y tres, van en dirección a la esquina del Girón Salaberry. El caballero de rojo vuelve a cruzar por el mismo lugar, pero siempre con la mirada fija hacia la recepción de este local. Hasta ese momento, parecía que estas personas se alejaron del lugar. Un minuto después, el sujeto de bermuda y el de buzo azul ingresan por la puerta de la cochera. Muy cerca de ellos, casi en la puerta principal, el misterioso sujeto de rojo observa cada uno de sus movimientos. Se detiene en la puerta de ingreso. Al mismo tiempo, el sujeto de buzo negro acelera el paso para entrar también por la cochera. El hombre de rojo hace una seña a otro de los sujetos que estaba en la esquina. Algo ansioso se pasa a un pañuelo por el rostro. Ya con el espacio dominado, los tres ingresan al local. La cámara interna del Hotel Princess nos ubica en la recepción. Son las 4 y 26 de la mañana. En la oficina, el recepcionista ni se imagina que estos sujetos no ingresan para pedir una habitación. El hombre de rojo desafiante se acerca a la ventana, le hace una seña y con amenazas le ordena que abra la puerta. En ese momento, sus cómplices van directo a vaciar todo el dinero que encuentran en la caja. El mismo sujeto de rojo revisa cada espacio donde puede encontrar más dinero. Aquí, un detalle. Cuando gira y se alza el polo, la cámara muestra el arma que lleva escondida debajo del polo. Estos delincuentes cargaron con todo lo que encontraron en el mostrador. Para no levantar sospechas, uno de ellos saca una mochila para esconder todo lo que se están robando. No contento con lo que se llevan, el hombre que dirige el asalto sigue buscando en los rincones del mostrador principal. En uno de los cajones parece que encontró más dinero. Ya con el botín, el trabajo termina. En la cochera, uno de los huéspedes que ya se retiraba es acorralado por los delincuentes. Lo amarran y este, para protegerse, se refugia en una esquina. Mientras estos delincuentes hacían de las suyas, nadie sospechaba que dentro de este hotel, cinco criminales arrasaban con todo a su encuentro. En la puerta de la cochera, el hombre de Bermuda vigila para que sus cómplices asalten sin contratiempos. Tiene un arma para repeler cualquier ataque que se presente. 4.27 de la mañana, los asaltantes del Hotel Princess preparan su fuga. Tres de los delincuentes salen del local. La cámara externa muestra en escena este auto estacionado en la esquina de la calle Salaverro. Las luces están encendidas. De pronto, las puertas se abren. Son agentes de la División de Robos de la Dirinque. Los delincuentes corren como si hubieran visto al mismísimo diablo. Dos huyen en dirección contraria. El que lleva la mochila da media vuelta y abandona lo que robó. El cabecilla de la banda huye por la puerta principal. Uno de los agentes realiza un disparo al aire. Otro va detrás de los criminales. Otra cámara registra la fuga del asaltante de buzo negro. Detrás, el líder de la banda sale de escena. Después regresa intentando esconderse en los jardines. El hombre de rojo lanza a un jardín el arma que llevaba. Observe. En ese instante, un vigilante que se cubría entre estos cartones pide auxilio porque un disparo le cayó en la pierna. Cuando el investigador de la policía se acerca al local, sale uno de los asaltantes pidiendo auxilio. Porque según él, era un trabajador que escapó de los criminales. Este delincuente creyó que podría engañar a la policía y así escapar de la justicia. Con la alerta de fuga, los autos de la policía bloquearon las rutas de escape. Cuando uno de los delincuentes está reducido, aparece uno de los huéspedes que al momento del asalto estaba en la cochera. A él le amarraron las manos para que no pueda defenderse. Tres minutos después, el objetivo se cumplió. Cuatro delincuentes capturados. Estos delincuentes creyeron que tenían el camino libre para realizar este asalto. Lo que no sospechaban es que había un equipo especial de investigadores que le seguía los pasos y los capturó cuando fugaban con el botín. Este delincuente salió de prisión hace un año y desde entonces se dice empresario farmacéutico. Sin embargo, detrás de ese negocio escondía su verdadera personalidad. El cabecilla de esta banda criminal efectivamente ha sido un ex miembro policial. Dejar en claro que este no es un policía que está en actividad, que incluso ya desde hace más de 20 años fue retirado de la institución y del cual también sabemos que incluso del año 91 tiene un registro por un homicidio calificado. Es decir, este sujeto en los años 90 ha estado cometiendo hechos delictuosos de gran manitud. César Mesa Robert tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas, homicidio y robo agravado. El historial delictivo de este criminal es mucho más largo que su hoja de vida policial. En la mochila donde llevaban el botín encontraron un revólver marca Ranger y varios sobres con el dinero que se robaron del hotel. En total, 3 mil soles. Le voy a decir la verdad. Yo solamente, a mí solamente me llamaron para recoger el dinero y salir. Nada más. Yo no tengo ningún fierro. Es la verdad, yo no tengo ningún fierro. Yo no tengo ningún fierro. ¿Tu carro cuál es? ¿Tu carro cuál es? ¿Cuál es tu carro? Yo no tengo carro. ¿En qué carro tenías que jugar? ¿En qué carro has venido tú? El carro me iba a parpadear cuando yo llegara. ¿Qué carro? ¿Qué carro? Iba a ver un carro en la esquina que iba a parpadear. ¿Cuál carro? ¿Qué color? ¿Tu nombre? Manuel. ¿Quién te llamó? ¿Ah? ¿Quién te llamó? Un patita que le dicen pichoncito. Pichoncito, ya. Cuando estos delincuentes fueron capturados, intentaron confundir a la policía diciendo que a esa hora pasaban de casualidad por este lugar. La investigación criminal también tiene un nuevo enfoque que es nosotros el que estamos aplicando. Es el enfoque preventivo dentro de la perspectiva de la investigación criminal. O sea, no se piense que como somos una unidad de investigación no podemos actuar antes. Lo estamos haciendo. Contamos con una división especializada en inteligencia contra el crimen organizado. Cada departamento, cada división de esta gran dirección tiene agentes y pesquisas especializados en óbice, observación, vigilancia y seguimiento. Y es una correcta aplicación de la inteligencia operativa en la investigación criminal. El Girón Salaberry es una de las calles donde se concentran la mayor cantidad de hoteles en Los Olivos, cerca al Emporio Mega Plaza, una zona comercial que en los últimos meses estaba en la mira de los delincuentes. Así, un trabajo de inteligencia de la policía logró dar un golpe antes que estos criminales se salgan con la suya. ¡Gracias!